Carmen, el jueves practicamos con la banda, contigo lo hacemos. Carmen, no te chupes, ¿ah? Me apunto. Carmen, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Te he enviado varios mensajes y no respondiste. Y en el Face te la pasaste chateando con Mario, ¿no? ¿Qué? ¿Y para eso me pides mi clave? ¿Para vigilarme? No quiero que vuelvas a hablar con Mario, ¿me entendiste? Rodrigo, no te voy a permitir que me hables así. Tranqui, amigos. Los gritos y pleitos no llevan nada bueno. Cambia de nota. Quiere sin violencia, marca la diferencia. Si necesitas orientación, búscanos como Chat100, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.